El club de fútbol Guadalajara vino de atrás para derrotar como visitante 5-3 a León en partido correspondiente a la fecha 10 del torneo Apertura 2018 de la Liga MX Femenil, disputado en el Estadio Nou Camp. Los goles de la victoria fueron obra de Miriam Castillo al minuto 23, Dania Pérez al 41, Arleth Tobar al 63, por la vía del penal, Yasmín Álvarez al 66 y Brenda Viramontes al 89, Diana García al 15 y al 54, y San Juana Muñoz al 72, marcaron por las de Guanajuato. Para Noticiel.mx, Orlando Fernández.